Ha salido el sol, y la de un saludo es el día que nació, desde el Golfo Norte canta su canción. Aurera, aurera, letiz, y la, y la, y el, que me nevoco gana a ir a vaciarte. Aurera, aurera, letiz, y la, y la, y el, que no me voy a casa, que me voy a San Mame. Pachi tuvo un sueño y una tarde lo cumplió, se subían en el arco como un campeón, Beckett, no. La, 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 y el, cantaba su canción. Aurera, aurera, letiz, y la, y el, que me nevoco gana a ir a vaciarte. Aurera, aurera, apache, y la, y la, y el, que no te vas a casa, que te vas a San Mame. Aurera, aurera, letiz, y la, y la, y el, que me nevoco gana a ir a vaciarte. Aurera, aurera, letiz, y la, y la, y el, que no me voy a casa, que me voy a San Mame. Aurera, aurera, letiz, y la, y la, y el, que me nevoco gana a ir a vaciarte. Aurera, aurera, letiz, y la, y la, y el, que no me voy a casa, que me voy a San Mame. Aurera, aurera, letiz, y la, y la, y el, Que no me voy a casa, que me voy a sarmar Que no me voy a casa, que me voy a sarmar